Que en este país se publique un libro de esta envergadura por persona tan comprometida y conocedora de los entresijos y cloacas del Estado ya es una buena noticia. Nadie puede negar ni siquiera sospechar que la democracia, igual que la convivencia de un país, se sustentan en la prevalencia de la ley. Pero tampoco debe ser dudoso que la ley está para regular todas las situaciones conflictivas que los ciudadanos sienten como propias. El objetivo último no puede ser más que la reconciliación como antesala de la paz y a ella se llega exclusivamente por la verdad. La reconciliación tiene como exigencia la oferta de justicia que no equivale a la celebración de juicios vengativos que busquen la condena por encima de todo sino que por encima de todo debe buscarse la escucha de las víctimas y de los victimarios creando los espacios restaurativos que lo propician. Nuestra experiencia de 10 años en el Tribunal de Justicia Restaurativa de El Salvador nos enseña que la fase más relevante, que puede incluso agotar la petición de reparación de las víctimas, se produce con esa escucha atenta y compasiva. Integradora de una reparación moral altamente valorada. Y a partir de ahí, la necesidad de hacer memoria, es decir, de reseñar y publicar la verdad contada desde todas las perspectivas, pues no es posible la verdad sin la verdad de las víctimas. A la paz, solo se puede llegar por la verdad y sin ella se van consolidando espacios angrenados en la convivencia ciudadana que antes o después acaban explosionando en nuestras manos y en nuestras comunidades. El gran enemigo de la verdad es la impunidad y atreverse a reflexionar contra ella vuelve a ser reflejo del compromiso que Baltasar tiene con las víctimas. Merece la pena, aunque pueda discreparse de los instrumentos, no perder de vista que otras experiencias de países que han sufrido el enfrentamiento civil, en mayor o menor proximidad, nos pueden servir para pacificar el nuestro. Atrevámonos a estructurar un a modo de comisión de la verdad para la convivencia y la no repetición, tal como tan recientemente nuestros hermanos colombianos han previsto en sus acuerdos de paz. Gracias Baltasar y felicitades a todos los que aún creéis en la utopía de la justicia como esperanza de las víctimas.